...desdeñadores, así eso, y ustedes están en esa rama las dos. ¿Y qué les parece lo más interesante de esta propuesta, de mi balcón feminista? Bueno, en realidad nosotras nos gustaba la idea como de usar la balconera como oportunidad para dar voz como del interior de las casas hacia afuera y más que nada en ese sentido, como el material de comunicación en sí nos parecía que estaba re bueno y el mensaje, cruzarlo con el 8M también nos pareció como re buena oportunidad. Y además que también conocíamos el concurso del año pasado y nos había gustado pila, entonces está, eso sí. Sí, tal cual, es como durante todo el año hemos estado viendo las balconeras que se han mantenido en el tiempo y me parece como es lo que decía Maite que está bueno como visualizar y visibilizar como desde las casas, ¿no? pues, pues eso, como, como...